Y abrimos este canal de amor y paz, bendecido por Dios. Hoy les traigo un video donde quiero que aprendan a hacer un serum para su piel, para tener un cutis hermoso, rejuvenecido y que lo puedas usar mientras duerme. Egui, ¿cómo es eso? Sí, vamos a aprender a hacer algo hoy. Hoy, mientras ustedes están durmiendo, se van a ir poniendo lindas, bellas y preciosas. Porque algunas veces no tenemos el tiempo necesario, cuando estamos trabajando, de dedicar 40 minutos o una hora para estar haciéndonos cosas de belleza. Y aquí yo te traigo cómo hacer este serum, que te lo vas a poner para dormir y mientras que estás descansando y durmiendo, te vas simplemente a poner hermosa, bonita y joven. Si es primera vez que pasas por mi canal, te invito a te suscribas y formes parte de nuestra familia. Yo te prometo que no te vas a aburrir y que todos los días vas a aprender algo. Además, te doy solamente un mes para que pruebes todas mis maravillas que tengo de la belleza, para que notes en ti el cambio. Solamente cuatro semanas. Miren, hoy les voy a traer un serum de cáscara de huevo. Es lo mejor que ustedes pueden hacer, pero tienen que hacerlo exactamente como yo les digo. Siempre les comento que todas mis recetas salen de aquí primero y después van para el mundo. Pero si quieres que te hagan los efectos mil por ciento, tienes que hacerlo como yo te digo. Entonces, vámonos por allá. Sí, vámonos por la izquierda a preparar nuestro serum de cáscara de huevo para dejarte un cutis hermoso, rejuvenecido y tengas esa belleza y ese cutis hermoso eternamente. Así como tú te mereces. Ya sabes que entrar al canal de la X es entrar al canal de la crema y la nata de la belleza. Donde yo todo lo que hago y todo lo que toco lo convierto en belleza para ti y para mí también. Así que vámonos, vámonos ya. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestro serum para embellecernos y rejuvenecer nuestro cutis en la noche mientras dormimos y descansamos. Aquí tenemos 12 cáscaras de huevo. De 12 huevo lo que van a hacer es que lo van a ir guardando según usen los huevos en su cocina. Y las cáscaras las van a lavar con agua y vinagre o agua y limón. Le botan el agua, los ponen a secar y así ya tienen sus cáscaras de huevo. Vamos a utilizar 12 cáscaras de huevo y vamos a necesitar 3 dientes de ajo que vamos a rayar. Recuerden siempre lavar todo lo que vamos a utilizar en nuestros procesos de belleza. Vamos a necesitar aceite de oliva o cualquier aceite que tengas en casa. Preferiblemente aceite de oliva, pero si no tienes vas a usar cualquier aceite que tengas en casa. Y aceite de vitamina E. Si no tienes aceite de vitamina E, puedes usar 3 tabletas de vitamina E o 3 cápsulas de vitamina E. Porque vamos a necesitar solamente una cucharada grande de aceite de vitamina E. Que llevándola a tabletas o a cápsulas son 3. Así que ahora voy a rayar los 3 dientecitos de ajo. Y como ustedes ven ya rayé aquí los 3 dientecitos de ajo. Entonces ahora voy a poner en la licuadora todas las cáscaras de los 12 huevo que ya están lavaditos y secos para triturarlos en la licuadora. Y aquí ya tengo mis cáscaras preparaditas y lo que vamos a hacer es que las vamos a poner en la licuadora para volverlas como un polvito para ligarla con los otros ingredientes. Así que vamos a poner nuestras cáscaras. Y le voy a agregar los 3 dientecitos de ajo que están rayaditos. Ahí lo vamos a poner toditos. Y lo vamos a mezclar. Déjenme ponerle todito porque ya ustedes me conocen que me gusta ponerle todito. Así que ahora vamos a tapar nuestra licuadora y vamos a licuar todas las cáscaras de huevo. Y en unos segundos ya vemos que todas nuestras cáscaras de huevo que licuamos con el ajo ya rayadito ya está hecho polvito. Como ustedes ven, están viendo como quedaron las cáscaras de huevo. Echa un polvito y aquí le pusimos también los 3 dientecitos de ajo que habíamos rayado para que quede bien, bien diluidos en la cáscara del huevo. Ahora lo próximo que vamos a hacer es ponerle la cucharada grande de aceite de vitamina E y lo vamos a mover. Y después de ponerle nuestro aceite de vitamina E, lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle una taza de aceite de oliva o cualquier aceite que ustedes tengan en casa, una taza. Como ustedes ven, ya le puse la taza de aceite y ahora lo voy a mover todo bien. Y ahora lo que vamos a hacer es mover bien todos los ingredientes otra vez y dejarlos reposar 5 minutos y lo vamos a pasar a un recipiente de cristal tapado. Esto no lo van a poner en el frío, lo van a dejar a temperatura normal en su baño. Y aquí ya estamos de regreso con nuestro serum de cáscara de huevo. Así que ahora me voy a quitar mi maquillaje, me voy a lavar mi carita para enseñarle cómo lo van a usar. Así que recuerda que este serum no lo vas a guardar en frío, solamente lo vas a poner a temperatura natural en un rinconcito de tu baño y lo vas a tapar bien en un recipiente de cristal. Así que ya sabes, ahora me voy a quitar mi maquillaje, voy a lavar mi carita y ya vengo para decirte cómo te vas a poner este serum a la hora de dormir. Para que duermas toda la noche y amanezca más linda que nunca. Y quería decirles que cuando vayan a la camita y se laven su cara, puedes ponerte este serum para dormir y arriba te puedes poner la crema que tú te quieras poner de noche. Y si no, dejarte solamente este serum que va a trabajar grandemente, mientras que estamos descansando y durmiendo. Así que ya regreso con ustedes. Y aquí ya estoy sin maquillaje, con mi cara lavadita y lo que vamos a hacer es que vamos a mover bien este serum que tenemos aquí porque como ustedes ven, el polvito de la cáscara de huevo va al final. Con tu misma manito lo vas a mover y te vas a escurrir un poquito porque no necesitamos tanto. Con una sola vez que se pasen en su carita va a estar bien. Si es la primera vez que estás pasando por aquí, siempre les digo que todas las mascarillas y consejos que nos ponemos en nuestra carita nos sirven para masajearnos nuestras manos también. Y esta es una fórmula muy buena también para las manos. Así que vamos a ponerlo de esta manera en nuestra cara. Miren, así, para dormir. Ya sé lo que me van a decir. Eli, ese olor a ajo mi marido no lo soporta. Yo no lo voy a soportar. Si lo vas a soportar porque es un serum que te va a poner simplemente tu cara hermosa, rejuvenecida, te va a poner un cutis muy bonito y vale la pena aguantar un poquito este olorcito y amanecer al otro día muy bonita. Y más que eso, estar libre de arrugas, de manchas y muchas imperfecciones en nuestro cutis. Solamente te vas a hacer los masajes. Y si es primera vez que estás viendo mi canal, te voy a enseñar rápidamente los masajes faciales que trabajan mil por ciento. Mira, en la frente, de arriba hacia abajo, de esta forma, y después de adentro a afuera. De adentro a afuera, te vas a pasar en los párpados con este mismo serum, aguantando la piel de tus párpados y llevándolo arriba a afuera. Los masajes de adentro a afuera y abajo de los ojos. Mis mascarillas, mis cero, todo lo que yo ponga en este canal, si lo puedes llevar al contorno. Suavemente, con la yema de los dedos, te vas a pasar debajo de los ojos y te lo vas a llevar arriba. Para evitar las patas de gallo, te vas a masajear circularmente y te vas a llevar la piel hacia afuera. Ahora, para las mejillas, te voy a enseñar el masaje del corazón, que es este, y pulpo. Que con la yema de los dedos, te vas a masajear tus mejillas de esta forma, circularmente y afuera. Nunca llevar el masaje aquí abajo de los ojos, siempre es desde esta parte afuera. Y mi técnica de masaje es de abajo hacia arriba. Mujeres, tengan mucho cuidado con los masajes de arriba abajo, llevándolo a las glándulas del cuello. No se toquen las glándulas del cuello. La cara se masajea de esta forma, de esta técnica que yo le estoy diciendo, y vas a tener un cutis hermoso y rejuvenecido. Como siempre les digo, yo respondo por mi mascarilla, mis tratamientos de belleza, mis masajes y mis ejercicios. Porque son de la forma que yo lo he hecho por toda la vida, y a mi me han dado muchos resultados. Este canal es mío, este canal, todo lo que yo pongo, son mis vivencias, mis experiencias y la esencia de mi vida. Yo respondo por todo lo que aquí yo digo. No puedo responder por otros canales, otras técnicas. Esta es mi vida, estas son mis técnicas, esta es la forma de yo cuidarme, que me ha dado muy buen resultado y la quiero compartir con ustedes. Los masajes siempre se lo dan hacia arriba, hacia afuera, y no se toquen ninguna glándula aquí en el cuello. Cuando se vayan a masajear el cuello, lo van a hacer suavemente, suavemente de abajo hacia arriba, muy suavemente. La cara se masajea y se ejercita suavemente. Y recuerda lo que siempre les digo, no se toquen la cara. La cara solamente se toca para lavarla y para poner nuestros tips de belleza. Así que vamos ahora a dejar este serum que trabaje toda la noche en nuestra cara. Traten de dormir boca arriba y todos los días deseen el masaje. Les voy a repetir para que sepan bien. La frente se masajea de esta forma, en esta línea aquí de alcancía, como le dicen, y aquí la línea de adentro a afuera, como de acordeón, la quitamos de esta forma. Párpados caídos, solución. Lo mejor, el ejercicio de levantar la piel arriba de los párpados, subirla, aguantarla unos segunditos y llevarlos arriba afuera. Todos siempre lo vamos a llevar hacia afuera y hacia arriba. Como ustedes ven, de esta forma, miren que bonita piel, miren que bonita se ve la expresión de mi cara. Una mujer que está casi al cumplir en año y medio, 60 años, y miren como tengo los firmes mis mejillas. Como ustedes ven, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros masajes, nuestros ejercicios. Hacerlos correctamente para tener resultados mil por ciento. Así que espero que hagan este serum de cáscara de huevo y ajo que les va a poner simplemente hermosa esa piel. Sé que me van a preguntar que si lo pueden llevar al cuello. Claro que sí. Después que te levante, puedes ir a tu vasijita y puedes ponértelo en el cuello, puedes masajear las partes del cuerpo que tú quieras. Es muy bueno este serum, pero recuerda que es un serum especialmente para el cutis para dormir. Te lo vas a dejar toda la noche, si quieres darle besito a tu esposo, si quieres darle cariñito, pues entonces espera y te lo pones ya cuando ya vayas a dormir. Porque este serum te va a trabajar mientras que tú estás durmiendo y descansando para que amanezcas bella, linda, hermosa y tengas ese cutis joven como el que tú quieres a cualquier edad. Después de dejártelo toda la noche, cuando te despierte, te vas a lavar tu carita con agua tibia y después con agua fría. Y verás, verás lo linda que te pones en menos de un mes, porque desde el primer día que amaneces con este serum, vas a ver la diferencia en tu cara. Y espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado, que aprendan a hacer este serum y no te olvides de hacerlo, porque vas a notar en cuatro semanas el cambio que vas a tener en tu cutis. Lo vas a tener más bonito, más sano y te vas a ver más bonita. No dudes eso, vas a tener esa belleza y esa juventud eternamente. Y recuerda lo que siempre les digo, eres la reina de tu vida, eres la persona más bonita del universo. Porque al tú quererte que eres bella, al tú saber que eres bella, al tú sentirte que eres bella, eso es lo mismo que vas a proyectar. Y ya sabes que aquí yo llegué a esta comunidad a decirle a la mujer del universo, a la mujer del mundo entero, que a bajo costo les voy a traer día a día lo mejor. Porque tú que me ves, tú que me sigues y tú que tal vez pasaste por aquí una vez, eres una mujer que te mereces lo mejor. Y yo te voy a dar lo mejor para que con poco costo seas una mujer hermosa eternamente. Muchos besitos y ya sabes, nos vemos prontito en el próximo video con tu youtuber favorita, la Egi, la reina de YouTube. Donde todos los días estamos aquí para saludarnos como la familia que somos. Besitos. 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 Gracias.